muy buena gente que hay bienvenidos a otro canal y bueno hoy vamos a hablar de un patch que han puesto hace nada de todos los worldhammer de 180 megabytes creo que era y como estáis viendo pues son poquillas cosas en verdad son poquillas así que vamos a verlas tranquilamente y como veis son pocas como he dicho vamos a empezar por los puntos de aquí así que venga notas del patch vamos primero con el multijugador las tablas de clasificación multijugador de otro worldhammer se han reiniciado o reseteado como queráis como queráis ahora se aplicará una aplicación de puntuación del 5% a los usuarios pillados con drawhagi que no tengo ni idea que creo que se que se se pira o hacen algo raro no sé de las tablas de multijugador ve que se ponen paréntesis se desconecta bajo circunstancias sospechosas entonces a mí multijugador no me si no cambian las cosas multijugador y me lo planteo pero bueno para los que vean multijugador es una mejora pero yo digo que es demasiado pequeñas minúsculas parece a mí es una solución para los usuarios que se vuelven incapaces de guardar el juego después de completar la última misión del capítulo en dificultad legendaria imagino que será en convertonia o puede con todas las funciones pero bueno un arreglo más a ver se arregló una gala de edificios que faltaba en el tratamiento de Grunzind no sé dónde está Grunzind la verdad ahora mismo no caigo pero creo que eso era de los orcos no? si no recuerdo mal por el nombre creo que es de los orcos todo tipo de ingresos de los bonos de los bonos de la agricultura e industria ahora se están aplicando correctamente a todos los edificios de recursos parece ser que no se aplicaba correctamente las bonificaciones o previsaciones de su edificio yo no noté mucho la campaña de bretonia la verdad puede que si cuando hago otra campaña puede que si se note la hace bretonia así que ya veremos se ha solucionado un extraño fallo al deshacer los héroes en el mapa de la campaña no sé si esto si lo de los héroes es los generales creo que no dice héroes los héroes son los agentes básicamente entonces no sé a mí nunca me ha pasado nada de con temas de héroes en que tampoco he demandado nunca héroes o sea que y eso sí se puede la verdad corrigió la habilidad de los guardianes de la dama que daban resistencia mágica en vez de resistencia a los misiles hostia pues esto sí que tampoco lo esperaba que daban resistencia mágica a los misiles oye pues la verdad no no sé la de los mágica resistencia mágica no se la imagina muy bien cuando utiliza menta con los polestiles la maquina siempre suele tener así que prefiero la de los polestiles arreglado el nivel de bloqueo del pegaso de geld no sé qué pasaba con el pegaso de geld la verdad si había un problema que sea pero bueno ya sabéis que hace tiempo que no jugamos con geld arreglado la inconsistencia entre los hechizos del estrigoy y los hechizos de gors del cargo parece a mí creo que era bueno no es el gmangor que cojones si el gmangor es un personaje ahí se me ha ido la olla en los hechizos no me lo sabes de los hechizos no tengo ni idea tampoco que será porque no tengo ni vestidos ni a gors o sea que ni idea la caballosidad yo no se gana por torturar a las personas durante las misiones esto me queda arrolladísimo digo yo si yo se puede torturar a las personas pero pero es que no no sé en qué manera se puede torturar a las personas o sea liberándolas o no liberándolas no matándolas puede ser no sé ni idea ha actualizado la guarnición de columnes y una cadena de construcción que no espérate aquí ya me estoy viendo yo y una de la muralla una cadena de construcción del muro me parece a mí que han corregido justamente lo que yo creo que han corregido y es que con una encrogan más a la guarnición o lo han actualizado no sé qué han hecho pero el muro el muro del edificio bretoniano que es una puta barbaridad y eso me parece a mí que cambiaba uno unos caballeros del reino por pegaso me parece a mí que era creo que ojalá hayan corregido eso ya han mejorado la guarnición ojalá tendría que mirar ya la siguiente campaña que haga con coruneo corune era así coruneo el otro burtelaux perdón pero de corune no creo que es la ciudad del principio del vertel no me acuerdo el burtelaux o el otro carcassonne era así quiero carcassonne carcassonne y varios textos guías de juegos y correcciones de localización corregidos hay perdón hay locaciones corregido ahí se me ha ido la puta valla y bueno cambios de balanceo caballeros bueno caballeros como decirlo andantes no los que llevan las armas dos malos menos ocho de carga le han enferado un bastante la verdad escuderos a pie menos seis de munición de carga otro nerfeo bastante bueno la verdad hombre de arma cuesta 25 más otro buen nerfeo y dos hechizos del gemangorst que no sé de que este cuesta uno menos no tengo unida como ya lo digo y otro de destino y de sol fiel que tampoco sé que es antes de los delecciones me voy a decir que es hechizo son así que ustedes lo ponéis bueno gente esto eso ha sido el la pequeña arde parte que han puesto de total out of warhammer solamente ha corregido un fallo si descubrir un fallo lo que sea de cibilo por favor incluso decime los nombres o lo que sea también para en siguientes actual elecciones de warhammer si metan alguna o parches que yo sepa Y nada, eso ha sido todo de la tradición, ahora voy a decir del canal, que seguramente estáis preguntando por qué diálogos no he subido ningún video de Total War, no he hecho ni directo ni video de Total War, y bueno, seguramente lo sabéis, si habéis visto el último video que hice de los Conde Vampiros, a diablo es que me compré el Malfe de Andromeda, y que creo que dije que duraría un par de días, no ha sido un par de días, lo tengo que decir claramente. Llevo jugando al juego 50 horas y no he pasado la campaña, es normal, y me pensaba que pasaba la campaña también en la dificultad más alta que había, entonces creo que no voy ni por la mitad de la campaña, y en multijugador me he vicido bastante, demasiado, a mi mira con toda la fecha que tiene el juego, es bastante, el multijugador, la campaña está de puta madre, también tiene sus fallitos, pero bueno, no pasa nada. Entonces pido disculpas por hacerlo esperar tanto, y no sé cuando volveré a subir, a hacer directo de Total War, ya cuando me aburra ya un poco del Malfe puede que lo haga, pero hasta entonces no esperéis más videos, porque estoy muy difícil del Malfe, demasiado. Y encima tengo también colega que se ha comprado el Malfe y en el multijugador también lo estamos hartando. Aparte, hay un problemón para hacer directos con el Malfe, que necesitas hacer, no puedo hacerlo con el OBS, como estoy grabando yo ahora mismo con el OBS, o hacer directos con Tango Tranquilamente con el OBS. Y es que el juego no permite hacerlo en OBS porque el juego se ve mal, es decir, se ve más pequeño y no se ve las letras, no se ve nada, solo se ve el personaje o lo que está haciendo el personaje, no se ve las conversaciones y nada. Lo único modo de que pueda decirme a yo, por lo menos yo, no he visto nada por internet acerca de este tema. Es por origen y es un puto coñazo, porque tengo que ponerlo a escala de casi 480p, que es una puta mierda. Y encima, tengo que ponerlo a resolución mínima, o sea, tengo que ponerlo, mejor dicho, al directo, al mínimo de detalle. Y ahora sí, me espera todo el rato, porque me dice que no tengo el internet que debería. Y tengo 200mg o 300mg, no me acuerdo. Así que, origen, que estén por culo, porque me cago en E.A. y en todo, porque yo tengo ya una manía que voy a enseñar más. Bueno, ya me cago ya. Gente, no se va a moverme, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego.